Tailandia, el nuevo hogar de Aridane Santana. El jugador gran canario decidió poner fin este verano a su etapa como tinerfeñista y aceptar el reto de una aventura exótica al otro lado del planeta. Paseando por Bangkok, como un turista más, nos relata sus recuerdos en clave blanqueazul, como es su nueva vida y la experiencia en tierras tailandesas. Una vez ha finalizado la temporada, habiendo conseguido esa permanencia trabajada del equipo, pues te vas de vacaciones como todos los años e intentas valorar lo que ha sido la temporada y demás, intentas descansar y surge esta posibilidad. Hablando con el club decidimos que podía ser lo mejor y así fue. El entrador del equipo, del Banco Glass, me llamó, que quería contar conmigo e insistió en que querían contar conmigo aquí y uno lo piensa, da vueltas, intenta valorar. Había otras opciones y al final pues era la que más me sedujo. Era un momento importante en que tenía que tomar una decisión y la decisión fue intentar probar una experiencia nueva, una liga nueva, un país nuevo y la verdad que muy contento por el trato que me ha dado tanto el club, compañeros y todo. La verdad que me está pareciendo todo pues mucho más fácil de lo que al final cuando estás allá piensas y me lo está haciendo más fácil la gente de aquí, la gente de aquí súper agradable, súper amable, intenta que siempre estés bien, gente muy alegre y al final pues yo creo que ahora hacer una monotonía y muy contento. En el equipo al final, la barrera del idioma, al final lo que es lo más complicado, pero entre el inglés y que ellos pues son gente muy cercana pues se lo hacen llevar mucho más fácil. Lo principal es la familia, lo he hecho de menos, pero no había salido yo nunca de España a jugar y el cambio radical, al final el cambio es de todo, es el idioma, es la comida, es el día a día, es muy diferente. Echar de menos, echar de menos al final pues a ese día a día que tenía pues yo en Tenerife, lo que hacía pues día a día con mi familia y compañeros y amigos, pero bueno al final esto es fútbol, uno sigue, tengo un reto nuevo importante en este club, es un club que ha apostado por mí, que ha querido que yo esté aquí, ha hecho un esfuerzo grande para que yo pues pueda competir en esta liga. La liga la verdad que es una liga competitiva, hay grandes clubes, hay jugadores pues importantes de otros países, jugadores extranjeros y al final el tailandés pues tiene una calidad técnica muy buena y una liga competitiva, nosotros estamos ahí peleando en los puestos de arriba y vamos a seguir peleando ahí pues casi la segunda vuelta que es lo que queda y a ver si podemos estar en esos puestos de arriba hasta el final de temporada. Bastantes aficionados que acuden a los partidos, que están ahí, la verdad que al final el aficionado de España a lo mejor es mucho más cercano al jugador, está mucho más encima, aquí parecen que son algo más respetuoso, tienen como más vergüenza de acercarse al jugador, pero poco a poco se van acercando, notas ese cariño, ese afecto que te dan y la verdad que es increíble como el aficionado y los jugadores pues tienen esa unión, en cada momento vamos a aplaudirles, ellos nos aplauden, nos cantan canciones, la verdad que es algo pues muy bonito y que me está pues pareciendo increíble. Al final de estos futbol la gente opina, yo siempre lo he dicho, estoy muy agradecido a mis tres años y medio en Tenerife, a todo lo que yo pude ayudar, a todo lo que me dio el club y son momentos en el futbol, la gente toma sus decisiones, pero también lo he dicho muchas veces, he notado mucho más cariño que lo que es otra cosa, en Tenerife yo he notado mucho cariño, a día de hoy llevo ya dos meses fuera del club más o menos y sigo notando el cariño de la gente y eso al final es con lo que uno se queda, el recuerdo que yo tengo de Tenerife, el que tendré siempre pues va a ser increíble, al final mi hijo nació allí, se han hecho cosas importantes en el club y al final con eso con lo que me quedo. Con Cerver al final fueron dos años y medio, conseguimos un ascenso, conseguimos una temporada magnífica en segunda división en el retorno, de estar ahí peleando en momentos por un sueño, eso al final es lo más grande, hemos conseguido cosas importantes y con el, con la Nes fue poco tiempo, fue un poco tiempo, el equipo consiguió la permanencia que era lo necesario, obligatorio que teníamos que conseguir y se consiguió faltando dos jornadas, en un partido pues increíble en el Iliodoro, con toda la afición ahí, ganando ahora un equipo de primera división y al final con esas cosas con las que te quedas. Al final les sigo porque tengo grandes amigos, grandes compañeros ahí en el equipo y al final pues les hago un seguimiento y hablo con ellos y cómo van y demás, encima la segunda división cada año está más igualada, más competida, yo creo que no deberían de marcarse un objetivo ahora mismo claro, sino ir ganando partido a partido, intentar conseguir esa permanencia lo antes posible y después una vez que se consiga eso, pelear por otro objetivo, pero yo creo que entre afición y jugadores todos unidos, confiándose unos en otros, yo creo que pueden hacer una temporada bastante buena, he visto que han hecho varios refuerzos, jugadores que dan de un buen nivel, la verdad que las incorporaciones son bastante buenas, es importante que se adapten lo antes posible, yo creo que con el grupo que hay lo van a hacer que sea más ameno y más rápido esa adaptación, al final lo más importante es eso, que la gente nueva se adapte y que empiecen a llegar los resultados, que es lo más importante. Que confíen en el equipo, que la apoyen como ellos saben hacer, que el jugador lo nota, que al final Tenerife es una afición grande, que al final con el apoyo de ellos, al final las cosas van a salir mucho mejor y yo creo que ellos van a estar ahí como siempre han estado, estar apoyando al equipo, vendrán momentos malos, porque al final la temporada como la segunda división son 42 jornadas, una liga muy larga, muy competida, e intentar estar ahí, estar ahí porque el jugador lo va a necesitar y al final el jugador cuando nota eso, tiene que dar el mil por mil porque ve que toda esa gente está detrás.